Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo bloquear aplicaciones con contraseña en Huawei P60 Pro. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes, y en Ajustes buscamos la pestaña Seguridad, está aquí, y después de eso pulsamos Bloqueo de Aplicaciones. Más abajo pulsamos Habilitar, y ahora podemos usar para desblocar las aplicaciones contraseña de bloqueo de pantalla o poner un pin personalizado, nosotros vamos a poner un pin, entonces introducimos aquí nuestro pin, luego lo confirmamos, lo introducimos otra vez, y ahora, después de eso, elegimos una pregunta, e introducimos la respuesta para poder continuar, luego pulsamos Terminar, y ya está, ya podemos más abajo bloquear cualquier aplicación del dispositivo. Nosotros vamos a bloquear Mensajes, Galería, también, y vamos a bloquear Correo, y el navegador Chrome. Y ahora salimos de aquí, vamos a ver si funciona, abrimos Mensajes, si como ves el dispositivo nos pide el pin. Ahora... Y ahora, para quitar el bloqueo del dispositivo, el bloqueo de aplicaciones, volvemos a Ajustes de Seguridad, luego pulsamos Bloqueo de Aplicaciones, y para acceder aquí hay que poner el pin aquí. Bueno, entonces es importante recortarlo. Y aquí arriba aparecen nuestras aplicaciones bloqueadas. Si quieres quitar el bloqueo para cada aplicación por separado lo puedes hacer desde aquí, pero si quieres quitar todo el bloqueo, pulsamos aquí arriba Bloqueo de Aplicaciones, pulsamos Deshabilitar, confirmamos con el pin, y ahí está, las aplicaciones ya están desbloqueadas. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame el comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!